Hola, ¿qué tal amigos? Saluda a Francisco Flores, el poeta de la Bahía, transmitiendo en vivo y en directo para ti a través de A4 Ruedas Radio. Escúchame de lunes a viernes en De Corazón a Corazón, de 7 a 10 de la noche, aquí a través de A4 Ruedas Radio, un show romántico por excelencia.